Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Amigos, estamos en el Museo de las Culturas de Oaxaca, que está en el ex convento al templo de Santo Domingo de Guzmán. La entrada es gratuita para los que tengan credencial de estudiante o sean profesores. O investigadores, o nacionales. Ah, los días domingo es gratis para todos los... El público. ¿El público en general? No, solo mexicanos. Ajá, solo mexicanos. Pero si estáis vienen de otro país, la entrada es como de $78 pesos, pero vale mucho la pena. Nosotros nada más entramos en la parte como de la entrada, por el tiempo y porque Leo ya nos está esperando, pero vale mucho la pena entrar. Música Bueno, este vlog es para cosas de Oaxaca porque hubo un concurso de altares en nuestra universidad, entonces les voy a poner todo lo que pasó ahí, los clips. Y pues bueno, nos vemos. Bye. Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México y en menor cantidad de algunos países de Centroamérica. El Día de Muertos tiene su origen en la época precolombina, tiempo desde el cual ya se celebraba en el México prehispánico. Esta celebración llena de color, misticismo y riqueza cultural, se celebra todos los años los días primero y dos de noviembre, aunque en algunos lugares de México inicia desde el día 31 de octubre, coincidiendo así con las celebraciones religiosas de todos los santos y el Día de los Fieles Difuntos, haciendo que la celebración del Día de Muertos esté cargada de aspectos religiosos y prehispánicos del México antiguo. El Día de Muertos ¿Me ves? Ya estamos en el concurso de altares y la neta nuestro altar, como el año pasado, es el mejor. Miren quién está acá, a ver, Leo. Hola, vamos a ganar, vamos a ganar. Miren nuestro altar, o sea, miren la calidad y la producción. Allá atrás hay un destrante. Uy, sí. Allá atrás está el performance de nuestro altar y no saben lo que espera. Lo de ahorita es el cine de oro mexicano. María Félix, Pedro Infante, Frida Kahlo. En 2008, la UNESCO reconoció la celebración del Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Un dato interesante que cabe resaltar es que no es lo mismo la celebración del Día de Muertos que la celebración de todos los santos, ya que esta última es una tradición religiosa que se celebra en muchas otras ciudades que profesan la fe católica. Lo mismo sucede con el Halloween, que es una tradición de nuestro país vecino, Estados Unidos. Mientras que el Día de Muertos es una tradición meramente mexicana. Este año, en el concurso de altares de nuestra universidad, nosotros decidimos darle al altar de nuestro grupo la temática de personajes mexicanos que han llevado el nombre del país muy en alto, como lo son figuras de la época del cine de oro mexicano, como Pedro Infante, Cantinflas y la Doña María Félix. Además de personajes como El Santo, la India María. También Chabela Vargas, que aunque no era mexicana de nacimiento, ella siempre se proclamó mexicana por el amor que México le dio tras su salida de su país natal. No podía faltar el muralista Diego Rivera y la pintora Frida Kahlo. Música Ok, ya como ya está todo, ay, está muy brilloso chicos. Vamos a ir a almorzar porque no hemos almorzado. ¿Qué estás comiendo? Explícanos qué es. Bebes, nuestro grupo ya pasó, y ahora nada más están pasando los demás grupos, y vamos a esperar a ver quiénes son los ganadores. Chamas, no ganamos, pero fuimos la sensación. Y hasta aquí el video del día de hoy. Esto solamente es una pequeñisísísísísísima parte de lo que es Día de Muertos. Este video en sí es nada más como el concurso de altares de nuestra universidad. Algún día les haré un video sobre cómo se celebra el Día de Muertos aquí en Oaxaca, que de verdad, no les miento, es la gozadera. De verdad es todo una cosa, una explosión de colores y tradiciones. Algún día les voy a grabar un video sobre eso. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en unos días con un nuevo video de viaje. Bye.